¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo que... Ay, alante volviste... Bueno... ¿Por qué salgo yo? ¿Por qué soy el primero? Hashtag BlanPresidente Ese va a ser el nuevo hashtag Ya se acabó el de... Hashtag BlanPresidente ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo va a ser el... El primer... El primer... Exijo tres buenas razones... ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Bien... Bien... Debatible Qué profesional se ve Pensable No estoy de acuerdo contigo No se cree ¿Vas a ser? ¿Pone el pin uno? Ah, vale, gracias Se la había seco ¿Estra ahí? Muy bien Ay, se me están viendo los mensajes Mal ahí Los mensajes Ay... Cachititos... ¿No escucha o cómo? No, 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 no No, 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 no... Bienvenidos a todos Vamos a revisar el hashtag De acá con los pibardos Vamos a ver Eri... Eri... Literalmente la cámara de esta wea Tive cámara... Tive cámara, exacto Yo no lo considero sumiso La verdad Yo esa imagen... Veo que dice todo lo contrario La verdad Pero no es una buena fuente No es una buena fuente Para nada Es que... Tiene texto La fuente que tiene texto ¿Alguien puede hacer una imagen Y mandar el hashtag Que diga No soy sumiso? Lo agradecería de todo corazón, eh A ver, ¿qué hay más abajo? Vamos a bajar... Gracias, Mavi, eh Muchas gracias Vamos con la siguiente La siguiente Yo soy Chris ¿Qué dice? El chat intentando poner el hashtag bien Weee Weee Tanto hashtag Los pibes Se re morían los pibes Se re morían Tan difícil no era, eh Si ponen 80 hashtags que no son La gente se confunde Si O sea, mira la weeno de blanca Las weas que puso en pantalla ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Oh, verdad Se me fue la canción Quiendo extensible 2023 Si quieren salir Ahí mismo El primer hashtag Exacto A ver, ¿qué dice? Mira, Abby Cookies nos dice Tabo Nardo la extensible de Kendo Que anda extensible del aguante Y esto suena así Se llama Bueno, realmente no tiene nombre Pero es elegante que lo quee Cumbia 24, 7 palos oscuros ¿Quién de ustedes agarra más el pedo? ¿Quién de ustedes agarra más el pedo? Es una pregunta para nosotros Vale, Chorix nos pregunta ¿Quién de ustedes agarra más el pedo? ¿Quién de ustedes según 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 esta gente agarra más el pedo? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué se refiere con más agarrar más el pedo? Sí ¡Puta la weá! O sea, soy un mexicano pero ni idea Pero ni idea Pero ni idea Pero ni idea Tampoco entendí a qué se refiere ¿Quién es más vivo? ¿Quién entiende más las directas indirectas? ¿A quién es el más vivo? ¿Qué significa eso? ¿Quién entiende más las directas indirectas? No Ojo mira, Crazy nos manda Nos manda ahí Era una fotito Grande Bonito Grande Y el desvelado Tranquilo viejo ¿Qué hizo gatito? ¿Qué dijo gatito en el chat? Tranquilo gatito Tranquilo No sé ¿Qué hizo gatito en el chat? ¿Qué hizo gatito? Ni yo, ni yo vi Nomás vi que se estaba Agarrando a putazos con plan Con el hashtag y el chat No sé qué A la verga Mi corazón triste ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo que no se escucha la música? Sí le diste volumen, ¿verdad? ¿Estoy? ¿Sí? No, yo ni siquiera escucho música Sí No hay música No hay música No hay música Ah, yo sé por qué Es porque la escena no la tiene puesta Nada más porque la escena La escena no tenía aquí la guanadilla Ah Claro, es verdad que Es para la otra escena Pero no importa Que se correga así Un buen árbol El pibe Captura de salida de audio Captura de entrada de audio, vamos a poner Mesa Fimba Y ahora sí Suena elegante ¿Qué es lo qué? De fondo Ahora sí Ok, vamos a seguir revisando Vamos a seguir revisando Vamos a seguir revisando Bajamos el hashtag ¿Y qué dice? ¿Quién es el más furro de ustedes? Uh, esa pregunta si está mejor Está bien entendible ¿Quién es el más furro? ¿Quién es el más furro? ¿Quién es el más furro? Tecno ¿Quién es el más furro? Hmm Ok, es Tecno Eh Eh Tecno No hay fuentes ¿Quién es el más furro? Llegó un niño Si, 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 si Un debate intenso Entre las juntas ejecutivas podemos llegar a que Tecno es el más furro de nosotros ¿Quién es el más furro? Lo acabamos de hacer mentalmente ¡Maje se va a ir a darle! Se pusieron de acuerdo Todo sucedió No tenía ni idea, ¿eh? Bueno, ey, mira Colpito, nos mandó una fotito Tomado en el teléfono, me parece Pero yo, 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 yo no No, no, no siento que sea así, ¿eh? Y... Aquí andamos en el Kendrick sensible, ojo, pantallazo ¿Está sirviendo esta weada? Jajajaja Ehh... Tira esta weada ¿Cómo? Creo que... Creo que, creo que así no se usa Esa es la idea, molestar a Blanche Jajajaja ¡Qué horror, Alicia! Ya me quiero dormir, Alicia Sí, ¿eh? Es una muy buena pregunta ¿Por qué no llega? Gatito, debiste ver todo el viaje Me lo pasé diciéndole ufas en la cara Blanche, ¿y cómo no te vio algo ahí? Todos días, Gatito No sé cómo No merecí eso Yo, yo tengo en mi mente Yo tengo en mi mente que cuando Blanche Tiene relaciones, le hace ufas, ufas, ufas Ese le da, es como un boost de poder, ¿sabes? No, 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 yo creo que cuando termina dice... ¡Ufas! 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 ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No, muchachos! ¡No digan ufas! ¡Es una técnica sexual! ¡No! ¡No, weón! ¡No! ¡Qué grande! Más bien, ¿qué es ese bebé? ¿Lo viste? ¡Bue, pero qué onda! ¿La tienen contra mí? ¿Ahí? ¿Era? ¿Ahí reafirma lo dicho anteriormente? ¡Ahí lo reafirma! ¡Ahí lo reafirma! ¡Ahí lo reafirma! ¡Ahí lo reafirma! Dos imágenes que lo reafirman ¡No! ¡No, no! ¡No la! ¡No la! ¡No la! ¡No la! ¡No la! ¡No la! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No me siento identificado con eso! ¿Y? ¿Cuál es el hashtag? ¿Era que yo en YouTube? Es la hashtag en YouTube En Facebook, amigo En Facebook, amigo ¿Por qué? ¿Por qué la tienen contra mí? Shush God, es Madelian's God Es una investigación más a fondo ¿Quién es el más furro ¿Y por qué Tecno? ¿Sí? ¿Ahí dice? Que Tecno explique Sus avatares de Legoshi Que Tecno explique Por qué se cuidó de un perro Extrae, pregúntale ¿Por qué tiene tantos avatares de Legoshi? Son parte del peinado No, no, no No creo que No, no, no No, no, no Mira, las mías no se mueven Mira, las mías no se mueven Aunque haga cosas, no se mueven La colita dice lo contrario ¿Pero Chilo también tiene cola? Eso no es una cola Es un accesorio que va en el orto Es un accesorio que va en el orto Es un accesorio que va en el orto Creo que esos accesorios no se usan afuera de la casa Sí, te la metes en el orto Eso no me lo esperaba, ¿eh? Preferible tener una cola Sí, no, tengo una cola Ya confirmado Es que hay como 30 hashtags hoy de nuevo Que me lo arreglaron ¿Cómo y cuándo conocieron a Kendo? Es hasta... Oh, esta otra ¿Cómo lo conocí? Ay, güey Fue hace como 3 años Que lo encontré en un Spanish En un Spanish Creo que lo encontré Con unos amigos Y no sé, de la nada Me empecé a llevar bien con Kendo Y yo no sabía que hacer directos Ay, Dios Porque en ese entonces Kendo nunca me había dicho Nunca me dijo que hizo directos Y nada más del día, de la nada Estaba yo indagando por Twitch Y me encuentro a alguien llamado KendoMurf Y digo ¡Cabrón! ¡Ese nombre me suena! Y entro Y lo que veo Es A Kendo Transmitiendo VRChat Y yo andaba por ahí Y yo de ¡Ah, what the fuck! Que ahí estoy yo Y bueno Pasó el tiempo Pasó el tiempo Sí, pasó el tiempo Y ya Lo fui acá Conociendo más Y yo allí De donadora Y oh, oh, oh Toma, toma, toma Y así más o menos Fue como empezó La relación Sí, cuando tenía dinero Ahorita ya estoy pobre No Me prometí De ser mi sugar Te cuyo Sí, ya Pasó mi tiempo De ser sugar ¿Cómo pasó? A ver ¿Me conoces? ¿Cómo? Digo ¿Cómo? ¿Qué? Increíble ¿Me quiere decir A ver ¿Me quiere decir? ¿Me quiere decir? Que está midida en la mesa ¿Gira? ¿Gira? ¿Me tiene algo que decirme? ¿Queréis comer? ¡Si quiere comer el micrófono! ¿Si quiere comer el micrófono? ¿Sí, sí? ¿Pero el de él? Pero Por la boca no por el horror si tenía hambre me está mirando mal me está mirando mal yo vi listo ahora si ya volví a sustar normal ya si? a ver mira fácil lo resumo resúmele al tecno? ay puta que como que al tecno? que? pero que? verdad me tomo una tienda Kendo, Kendo, Kendo me vas a funar yo vi te vas a ir funada lo vi en Ticho en su día no, más bien tengo un amigo y creo que ya no es amigo de él osea de Kendo que lo conocí a través de él ya, así básicamente ya llevaba bueno no quiero meter otros temas pero lo veía seguido en su tiempo y ya luego te conocí a ti y luego lo conocí en personal Kendo y así de fungirl y ya y luego luego me gritó y por eso me hice rindo verdad me maltrato me gritó físicamente físicamente y mentalmente la puteó la puteó la puteó se usaba a matar esa idea de esos fuckers cool tenía de esperado tanto tan así y me gritó debía haber denunciado pero no si esa fue mi primera impresión hubiera sacado mucha plata te lo denuncié jajaja jajaja como nada, nada, nada jajajaja aún recuerdo sus palabras viven en mi mente y mis pesadillas jajajaja Vamos a cambiar la canción Muy bien Chilo, te toca ¿Quién me toca? Tú tío No Tienes que decir porque ¿Cómo conociste a Kendo? No, yo la verdad No lo conozco a Vine por la comida que ofrece en el... ¡En gato! ¿Por qué la tenis comida en la casa, puta la wey? No, no tenis comida en la casa, yo lo siento mucho No, 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 gracias No, la verdad, yo lo conocí más o menos El año pasado, cerca De la fecha de mi cumpleaños Y también fue en un Spanish Mmm... Sí, en el Spanish Yo recuerdo que estaba ahí, tranquilito Estaba sentado, mirándome frente al mirror Y de repente queda el mismísimo bastardo Con la canción a todo volumen Por ese momento a mí me espesaba mucho la gente que... Sí es Que ponía canción así porque sí, ¿no? ¡Bueno! 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 Primera impresión bloqueada Yo quería hablar Quería hablar Yo quería que... Que la gente venga y me pongan sus gustos musicales a la fuerza Así que... Escuché la canción y dije No puede ser otra persona a la que tengo que bloquear ¿Y me iba a bloquear? Cuando me doy la vuelta Y cuando me doy la vuelta era... ...Kendamur Era gracioso Es que no era solo Kendamur También estaba Philean WTF Soy sí Increíble Creo que Blanche murió ya